Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por qui seré Por qui seré Por qui seré Yo no soy marinero No soy marinero Gracias por ver el video.